Hola, buenas a todos. Hoy os voy a contar uno de los secretos que a mí más me encanta. Es unas técnicas, son unas 10, 11 aproximadamente, que para todos aquellos que queráis vender más, hacer que vuestra web sea más visitada, o que simplemente desde el punto de consumidor os gusta saber estas cosas porque son técnicas muy utilizadas por todas estas empresas y que no hay nadie que las llegue a explicar bien del todo. Son un poco, como yo diría, secreto, cuesta, cuesta encontrar, cuesta encontrar gente que te hable de esto. No lo explican ni en la carrera de marketing ni en la carrera de ADE. Es difícil hoy en día todavía encontrarse con esto. Siempre hablan de la vieja escuela, marketing, bla, 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 de... A mí me parecería aburrido. Los tiempos cambian, los tiempos corren. Os quiero dar información que realmente sea útil, práctica y poder ponerla ya en uso. Vamos, vamos a empezar, va. En inglés se llama cognitive biases. En español aún no he encontrado una forma adecuada de llamarlo. Mira, vamos a buscar. Cognitive bias en español sería sesgo cognitivo. No sé si es la palabra adecuada. En los comentarios se la encontráis. Pero bueno, vamos allá. Vamos a empezar por el primer cognitive bias. Se llama anchoring effect. En español sería el efecto de ancla. Y este es un ejemplo muy sencillo. Clásico. Vas a comprarte una página web. Hay tres tipos de planes para suscribirte, ¿no? Ya sea, pues, a un servicio de educación, un servicio de música, un servicio de lo que sea. Y siempre te dicen precio básico, precio estándar, el que te recomiendan, y el precio extra premium. Uno vale doscientos y pico, el otro noventa y pico y el de aquí abajo treinta y pico. Pero, ¿qué pasa? El anchoring effect lo que nos está explicando es que los humanos cogemos la información de donde está disponible. Por lo tanto, aquí vemos el precio grande y pensamos, este es el grande, este no está mal, y el de aquí abajo es el barato. Si nos hubieran puesto directamente solamente el de 99 y el precio de 29 o 39, el estándar que estaba en medio, como ahora ya no tenemos otra referencia, pensaríamos que este es el grande y este es el pequeño. Así que, anchoring effect lo que nos hace es, pensamos siempre en lo que está disponible a nosotros. Si, por ejemplo, vamos a un supermercado y vamos a comprar, esa primera vez que compramos detergente. Pues, si hay cinco detergentes que valen 40 euros y otro que vale 20, coño. Ahora, el anchoring effect nos dice que los de 40 ya en nuestra cabeza son los grandes, cogemos el de 20 porque es el barato. Pero a lo mejor el de 20, si lo ponemos en otro supermercado en el que todos valen 10, ese ya pasa a ser el caro. Así que es una estrategia que podéis implementarla en vuestro negocio, en vuestra e-commerce o en vuestra página web, lo que sea. Vale, el 2, fear of missing out, el miedo a perderse algo. Cuando una oportunidad puede desaparecer le damos mucho más valor, ya que es lo típico de las típicas ventas de tienes 24 horas para registrar de la página web o lo típico de rebajas de Semana Santa, esa semana. Esto digamos que lo que nos provoca a los humanos es cuando algo se está a punto de acabar, le damos más importancia a cogerlo, vemos que es más exclusivo, le damos más sensación de rapidez. Yo me acuerdo que vi una página web en la que decía que se iba a acabar en unas 48 horas, entre, después de como dos semanas y también se iba a acabar en 48 horas. Así que es una técnica muy utilizada desde el punto de vista consumidor, ahora ya lo sabéis desde el punto de vista desde negocios, también lo podéis utilizar. Tres, el halo effect. Las coreas positivas siempre se pasan a lo que tienen al lado. Y esto no sé si lo sabéis, pero si vais a cualquier página web de e-commerce, de tecnología, lo que sea, siempre te pone, trabajamos con estos clientes, estos son nuestros clientes, o hemos salido en estos periódicos. Y entonces sale, pues, la vanguardia, tal, cual, 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 o trabajamos con Google, de Movistar, tal, ¿qué pasa? Como estas son empresas que ya las conoces, en relación en contrario a la que estás utilizando, la confianza de esas páginas web, el halo effect hace que se transfieran a nuestro producto. Es una muy buena técnica para utilizar en vuestros comercios. Si queréis decir, pues mira, hemos salido en tal, tal y vanguardia, o en tal periódico, o aceptamos PayPal, Banco Santander, tal. Los pagos seguros de estas plataformas, si las ponéis visibles en vuestra página web, con el halo effect pasarán y se transferirán a vuestro producto. Punto número 3. Punto número 4. Los aversión. Esto es la aversión a que perdamos algo. ¿Qué es lo que dice aquí? Los humanos le damos más importancia a perder algo que a ganar algo. Por ejemplo, digamos que yo gano 100 euros, me provocará una felicidad de más uno. Pero si yo pierdo 50 euros, me va a provocar una felicidad de menos dos. O sea, me jode más perder que ganar. Por lo tanto, ¿cómo lo podemos implementar esto en vuestros e-commerce, páginas web, etc.? Además, lo hacen mucho. Tenéis que decirle lo que se está perdiendo al cliente, ¿no? No sé si lo habéis fijado, decir, este es el dinero que podrías estar ganando con mi producto. No te dicen, oye, hazte de aquí y ganarás tal. No, esto es lo que te estás perdiendo ya ahora. Hazte y podrás... Es que es tuyo, es tu dinero que está en tus bolsillos. Y por no contratar mi servicio, lo estás perdiendo. Esa es la forma que tenemos... Hay que comunicar porque le damos más importancia, más valor a algo que estamos perdiendo que algo que podríamos ganar. Vale, ahora vamos a hablar de dos que son contrarios, pero quiero que mantengáis un poco la atención para que os lo explique bien. Está el bandwagon effect, que esto básicamente es lo típico del peer pressure, de cuando vemos que alguien hace algo, cuando vemos que todo el mundo está haciendo algo, pues nos sumamos al carro. Pasa mucho pues con las drogas, con el alcohol... Ah, todo el mundo fuma, yo también fumo, para ser guay, para también estar en el grupo. Todo el mundo bebe, pues yo también bebo, para estar en el grupo. Esto pasa con cosas que se ponen de moda. Por ejemplo, productos como aquí en España se puso de moda la mochila e-spack, ¿no? La lleva todo el mundo, coño, pues todo el mundo la lleva, pam, yo también me uno al carro. Por ejemplo, ¿formas para que esto se ponga, cosas se pongan de moda? Intentar pensar en cómo hacer que nuestro producto sea público. Si, por ejemplo, es una cosa que se oculta mucho y tal, pues pensar en merchandising, que la gente lo pueda llevar, que pueda hablar de vuestro producto de forma pública. Digamos que lo que queremos es que nuestro producto se ponga de moda, que la gente lo haga porque los demás lo hagan. Y a esto hay que darle vueltas, esto ya depende mucho de cada producto, pero hacer que se ponga de moda, ¿no? Luego está el snob effect, que cuando llega un punto en el que algo se vuelve mainstream, que se llama, ¿no? Que de tanta gente que lo está utilizando, ya la gente pasa a otras plataformas porque eso ya es lo de todo el mundo, ¿no? Aquí la técnica no es evitar que se vuelva mainstream, porque os aseguro que si vuestro objetivo es llegar a tener una empresa de éxito, que se vuelva mainstream, que os quite lo bailado. Habéis tenido éxito, estáis vendiendo un montón, no os preocupéis. Aquí la idea es, cuando veáis que algo se vuelve mainstream, ofrecerle una oportunidad a los clientes que llamen eso mainstream para darle algo nuevo, algo novedoso, algo hipster, por así decirlo, algo fuera de lo normal, ¿no? Es una buena forma para atacar empresas y productos que están ya muy viejos, que están muy ya sobreutilizados, etcétera, ¿no? Hay que darle al coco y pensar en estrategias para poder cambiar lo mainstream y sacar un producto nuevo, ¿no? Hay un montón de ejemplos. Vale. Shunk cost. Este es muy bueno. Bueno, este Cognitive Bias lo que te está diciendo es que cuanto más coste, cuanto más tiempo le dediques a algo, más valor le vas a dar. Y aquí, un ejemplo muy sencillo. Cuando nos descargamos un juego freemium, Clash of Clans, el Far 1000 de antes, etcétera, empezamos a jugar, empezamos a jugar, y coño, al principio es muy divertido, pero llega un punto en el que ya no es tan divertido, pero es más monótono, ya es entrar y hacer siempre lo mismo, pero llevas tantas horas invertidas e incluso a veces dinero que ya no quieres borrarte la cuenta porque borrarte la cuenta significaría que tu tiempo no ha servido de nada. Por lo tanto, seguimos utilizándolo, seguimos poniendo dinero, ya estamos metidos ahí porque subconscientemente pensamos en eso. Llevo tantas horas ya metidas que ahora borrarme la cuenta sería un coñazo porque, ostras, todo ese tiempo que ya llevo invertido, ¿no? Esto es un Cognitive Bias, en plan, nuestra cabeza nos engaña, ¿y cómo lo podemos llegar a utilizar esto en las empresas? Bueno, pues hacer que el cliente darle herramientas para que vaya haciendo cosas en nuestra página web, aun sin haber comprado el producto, pero que él se dé cuenta, ostras, llevo tanto invertido en esta página web, me lo invento, ¿eh? Ahora, típico caso de una empresa que se dedica a personalizar camisetas online, ¿no? Pues si el chico este se ha hecho su diseño, se la ha puesto aquí, tal cual, cual, coño, a lo mejor al final no se la compra, pero tiene más posibilidades de comprarle porque lleva tanto tiempo diseñando esa camiseta que el sunk cost suyo, el coste que lleva ahí metido, lo va a valorar mucho más. Venga, siguiente. Numbered Precision Effect. Este es lo típico, este sí que se enseña al marketing. cuando pongamos los precios, en vez de poner 35 o 40 euros, lo que sea, siempre llegar a 39 o 49. Porque nuestra cabeza, aunque sepamos que es así, siempre es, ah, es 30 y pico, cuando a lo mejor es 39 y estamos llegando a los 40. Pero bueno, en nuestra cabeza siempre cuesta 30 y pico y lo asociamos al número de abajo. Aquí también hay que decir que se puede utilizar de la forma en la que, no sé si os habéis fijado en las tecnológicas que hablan sobre, mira, nosotros llevamos 4.355 clientes suscritos. No te dicen que llevan 5.000. Llevan 3.450 y pico. ¿Por qué? Porque al poner esos números, digamos que lo haces más real. Si yo veo que llevas 5.500, no me lo voy a creer porque este número lo has puesto a boleo. O sea, números más rebuscados servirían para este ejemplo que he puesto. Vale. ¿Y qué a efecto? Este es bien sencillo porque lo he dicho bien claro. Cuando nosotros construimos algo nosotros, cuando lo hacemos nosotros, le damos más valor. Vuelta a las camisetas. Me hago yo la camiseta, aparte que he hecho coste de haber puesto yo tiempo y tal ahí, me lo ha hecho yo, por lo tanto, me parece más personal, más mío, le doy más valor. Y esto, hay mil ejemplos que es que podéis introducirlos en vuestras páginas web, ¿no? Empezar de tecnología, pues, imaginaos que hacéis una empresa de buscar trabajo, ¿no? Pues darle a la gente una forma de customizarse su currículum online, con herramientas y tal, para que al final, él pueda decir, mira, me lo he hecho yo y le doy más valor, ¿no? Con el IKEA Effect. He puesto el ejemplo de la empresa de trabajo, pero con un buen brainstorming le podemos dar algún tipo de vuelta a la idea o al negocio que tengáis vosotros. Y el último, el price effect, que es lo típico de la gente nos gusta mucho las cosas gratis. Más que descuentos y tal, cuando vemos la palabra gratis nos volvemos locos. Por lo tanto, quizás es mejor decir, imagínate que he estado ahí vendiendo caramelos, ¿no? Pues compra dos caramelos y te mandamos gratis un manual de recetas para chocolates. Me lo invento. Pero digamos que cuando oímos la palabra gratis es como que estamos hackeando a esa empresa. Le estamos... Nos gusta esto. Nos sentimos importantes, nos sentimos listos. Ah, es gratis. Toma ya. Y si encima ponemos que es gratis y le damos una franja de periodo de tiempo, va a ser gratis pero va a ser gratis hasta mañana. Eso aún le da más porque es exclusivo y tiene un tiempo de que se va a acabar. Por lo tanto, la gente actúa más rápido. Así que espero que os hayan gustado estos Cognitive Bias. Hay mil formas de ponerlos en marcha en vuestros negocios, páginas web, lo que sea, o si estáis también a punto de vista del consumidor, tenerlo en cuenta. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, suscribiros para más así y hasta la próxima.